Y a esta hora se genera información de último minuto en el Palacio de Miraflores, veamos. Presente en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Así es, de inmediato establecemos este contacto desde el Palacio del Pueblo, el Palacio de Miraflores, donde a esta hora se inicia un acto de reconocimiento y condecoración por parte del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien a esta hora pues inicia este merecido reconocimiento de nuestros atletas, quienes vienen de tener una destacada participación en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París, 2024. Ahí vemos en pantalla al Jefe de Estado, quien está saludando uno a uno a los atletas, quienes con el tricolor y las ocho estrellas vienen de dejar en alto el tricolor venezolano y una destacada participación. La delegación venezolana dijo presente en los Juegos Olímpicos de París 2024 y estuvo representada por 33 atletas en 12 disciplinas, alcanzando un total de 7 diplomas olímpicos. Hace unas horas vimos cómo a través de la pantalla de venezolana de televisión arribaron a la capital de nuestro país nuestros atletas paralímpicos, quienes vienen de participar en la cita de París. Entre los atletas que se colgaron medallas y subieron a lo más alto del podio se encuentran Enderson Santos, el primer para atleta venezolano, en subir a lo más alto del podio y colgarse una medalla de oro en una cita paralímpica. Además, vemos a nuestra atleta Clara Fuentes en la parapotencia, en la disciplina de la halterofilia, también ganó una medalla de oro. Y Naivis Morillo, en la disciplina del lanzamiento de jabalina, quien ganó una medalla de oro. Ahí vemos al jefe de Estado saludando a Clara Fuentes en la disciplina de parapotencia, quien además ahora saluda a Enderson Santos, el atleta, quien se colgó la medalla de oro. En estos Juegos Paralímpicos de París 2024. Ahora, saludo a los atletas quienes vinieron de participar en los Juegos Olímpicos de París 2024 y alcanzaron un total de 7 diplomas. Entre los reconocimientos a los diplomas olímpicos que obtuvo nuestra delegación de Venezuela, está la representación de espada en la esgrima, alcanzada por el campeón olímpico en Londres 2012, Rubén Limardo, además de los hermanos Francisco Jesús Rubén y Gabriel Lugo, quienes alcanzaron uno de los diplomas olímpicos. El segundo diploma olímpico lo sumó Angelín Venegas, quien obtuvo el cuarto lugar en los 59 kilogramos de levantamiento de pesas, al levantar un total de 230 kilogramos. Ahí vemos al mandatario nacional, quien está saludando a la gloria olímpica y campeón olímpico en Londres 2012, Rubén Limardo, en la espada, quien pues en su momento recibió una condecoración por parte del comandante eterno Hugo Chávez. Además de estos atletas que participaron en el equipo de esgrima, también está Queidomar Vallenillas, quien registró un total de 358 kilogramos y lo ubicó en el octavo puesto y pudo hacerse con el reconocimiento y su diploma olímpico por su destacada participación. Ahí está el jefe de Estado, Nicolás Maduro, con el ministro del Poder Popular para el Deporte, Arnaldo Sánchez, y nuestra gloria olímpica, Rubén Limardo, pues por supuesto el presidente reconociendo la destacada actuación que han tenido desde hace 25 años cuando el comandante eterno inició desde Atenas 2004, en Beijing 2008, luego en Londres 2012, en Brasil 2016, en Tokio 2020, y ahora en los Juegos Olímpicos de París 2024. El quinto diploma olímpico que alcanzó nuestra representación venezolana en la edición de París 2024 fue en el tecondo mediante Joandri Granado, quien se posicionó en el séptimo lugar en la categoría de los 58 kilogramos. Rosa Rodríguez, una atleta experimentada, finalizó su experiencia olímpica de París a lograr una marca de 72.98 metros en el lanzamiento de martillo, lo que la hizo figurar en el octavo peldaño y llevarse el sexto diploma olímpico para nuestro país. Este grupo de los siete diplomas olímpicos lo cierra la atleta Naryuri Pérez, quien fue la última deportista de Venezuela que participó en la cita de París 2024. Sí, señores, tengan todas y todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este acto de recibimiento a nuestros atletas olímpicos y paralímpicos que participaron en las Olimpíadas de París 2024, generación de oro. Daremos inicio con proyección audiovisual e institucional en el marco de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos París 2024. Tengo un sueño que no me deja dormir Misión cumplida, Venezuela. Nuestro himno retumbó en París y pudimos disfrutar de nuestro tricolor con sus ocho estrellas por lo más alto de los Juegos Paralímpicos París 2024. Gracias a nuestros guerreros y guerreras que representaron a más de 30 millones de venezolanos con mucha gallardía. Su dedicación, esfuerzo y perseverancia han brillado con luz propia, llevándonos a conquistar tres medallas de oro, dos medallas de plata, una medalla de bronce y doce diplomas paralímpicos. Demostrando que los límites sólo existen en la mente. Aplaudimos no sólo sus logros en el podio, sino también el camino que han recorrido para llegar hasta allí. Son verdaderos héroes que nos enseñan el valor de la resiliencia y la disciplina. Gracias muchachos por hacernos sentir orgullosos de ser venezolanos. ¡Sigamos haciendo historia! A continuación, entrega de la bandera nacional al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela por los abanderados olímpicos y paralímpicos Julio Mayora y Luis Felipe Rodríguez. Nos sentimos muy contentos, muy emocionados, representar nuestra bandera, que con mucho amor, mucha emoción, dejamos todo por el todo en los Juegos Olímpicos de París, paralímpicos, creo que seguimos avanzando, todavía queda carrera para rato, llegan los Juegos Olímpicos de los Ángeles de 2028, tenemos la fe y la paciencia que daremos un buen resultado, y bueno, aquí le entregamos nuestra bandera, con mucho amor y con mucho orgullo, seguiremos representando nuestra bandera, las ocho estrellas. Imposición de condecoraciones por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Enderson Santos, disciplina deportiva para atletismo, 400 metros, T11, marca 50, 58 segundos, logró medalla de oro. Recibe condecoración Libertadores y Libertadores de Venezuela en su primera clase. La República Nicolás Maduro está condecorando al atleta mirandino Enderson Santos, quien ganó el oro en los 400 metros planos clase T11, discapacidad visual extrema, junto a su guía Edwin Massa, para potencia paralímpico, 124 kilos, logró medalla de oro. Recibe condecoración Libertadores y Libertadores de Venezuela en su primera clase. Tenemos al mandatario venezolano condecorando a Clara Fuentes. Clara Fuentes obtuvo la medalla de oro en la categoría de menos 50 kilogramos en la parahalterofilia o parapotencia con récord paralímpico. Además, al levantar un total de 124 kilogramos en su tercer intento. La vemos orgullosa enviando su condecoración. Naivis Morillo, para atletismo, lanzamiento de jabalina, marca 4377, récord olímpico, logró medalla de oro. Condecoración Libertadores y Libertadores de Venezuela en su primera clase. La primera apreciada dorada fue para Naivis Morillo, quien también se llevó el oro. Y el récord paralímpico con el lanzamiento de jabalina clase F46, con una marca de 43.77 metros. Pudimos verla a través de la pantalla de TVS. La competencia en la que la venezolana subió a lo más alto del podio con este récord paralímpico al superar los 43.77 metros. Es una paraatleta de apenas 24 años de edad y se hizo con su primera medalla de oro en unos Juegos Paralímpicos, superando al atleta de Uzbekistán y al atleta de Gran Bretaña. Morillo compitió en la categoría que reúne atletas con movimientos moderadamente limitados en uno de sus brazos y sin alguna o sin alguna extremidad. Ahí estamos viendo al mandatario venezolano como saluda a esta gloria deportiva. Lisbeli Vera, para atletismo 400 metros, T47, marca 56.78 segundos. Logró medalla de plata. Recibe Libertadores y Libertadores en su segunda clase. Creemos que Lisbeli Vera viene de ganar doble medalla de oro en los Juegos de Tokio 2020. Aquí se lesionó en esta competencia, sin embargo, pudo alzarse con la medalla de plata en la categoría de los 400 metros planos clase T47. Vera ganó esta medalla de plata, viene de ser la banderada y, por supuesto, con honores, con gran reconocimiento, pues Venezuela está orgullosa de esta atleta paralímpica que es una gloria deportiva. Quedó en el segundo lugar en la final de los 400 metros planos en la categoría T47 en la competición que vimos a través de la pantalla. Ahí estamos viendo cómo la paratleta venezolana, pues, alcanzó la medalla de plata. Corresponde a los atletas con movilidad limitada a ausencia de las extremidades superiores. Es un ejemplo para Venezuela, para nuestro país, para los atletas y los paratletas, la destacada actuación de Lisbeli Vera. Alejandra Pérez, para atletismo 200 metros, T12, marca 24.19 segundos. Logró medalla de plata, recibe orden libertadores y libertadoras en su segunda clase. Estamos viendo al jefe de Estado cómo está condecorando a la otra medallista de plata, Alejandra Pérez, en los 200 metros clase T12. La criolla tuvo un tiempo de 24.19 segundos y fue superada únicamente por la cubana Omara Durán. Acaba de destacar que Pérez mejoró en esta carrera final su marca personal, cual estaba en 24.59 segundos en los 200 metros T12. Vimos cómo la venezolana, quien tiene limitada visión, ganó esta segunda medalla de plata. Venezuela, con un total de 25 atletas, participó en un total de nueve disciplinas. Ahí vemos a Alejandra Pérez. Marcos Blanco, para judo 60 kilos, J1, logró medalla de bronce, recibe orden de libertadores y libertadores en su tercera clase. Ahora vemos al judoca Marcos Blanco, quien completó la cosecha con un bronce en el judo en la categoría menos 60 kilogramos en la clase J1. El judoca venezolano se destacó al obtener la medalla de bronce en la categoría de los menos 60 J1, destinada a atletas con discapacidad visual durante los Juegos Paralímpicos de París. Blanco logró una victoria contundente sobre el indonesio Huneidi, finalizando el combate con un impresionante marcador de 10 a 0. Estamos viendo cómo el jefe de Estado está condecorando a esta gloria deportiva y estamos viendo cómo recibió su medalla de bronce en la cita de la capital de Francia en París 2024 y cómo estos atletas acaban de llegar tras esta destacada participación. La justa deportiva se llevó a cabo esta cita paralímpica del 28 de agosto al 8 de septiembre y reunió a más de 4.000 atletas de todo el mundo. Contó con la participación de 185 comités paralímpicos, 549 eventos, 18 sedes de competición y 22 deportes. Ahí estamos viendo a los atletas, los federativos. A continuación, palabras de Gnaibis Morillo, atleta de lanzamiento de jabalina, récord paralímpico, medalla de oro, París 2024. Agradezco a Dios por este privilegio que tengo de hablar en nombre de los atletas acá en este acto solemne que nos hace, Presidente. Gracias por el recibimiento, gracias por reconocer nuestro esfuerzo, saludar, Ministro, a la vez dar bienvenida. Y saludos, Juan Carlos Amarante, gracias. En nombre de los atletas paralímpicos, Presidente, agradecidos por todo el apoyo brindado durante este ciclo. Estamos comprometidos para Los Ángeles 2028. Venezuela, este logro se lo dedicamos a todos los venezolanos que nos apoyan. Gracias. Palabras del ciudadano Arnaldo Sánchez, Ministro del Poder Popular para el Deporte. Buenas tardes, Presidente. Saludarle, bueno, con mucho amor, con mucho cariño, saludar a todos nuestros héroes y nuestras heroínas del deporte nacional que han hecho historia en el mundo, Presidente. Debo informarles que nuestros atletas paralímpicos han logrado no simplemente traernos esas medallas importantes, esos diplomas importantes para Venezuela, sino que han hecho reír, han hecho llorar de alegría, han hecho incluso impulsar a todos nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes, nuestros adultos, todos, como una sola Venezuela, para disfrutar con ellos cada momento, cada momento de su preparación, cada momento de su competencia. Y así mismo como lo hacíamos en los Juegos Olímpicos con nuestros atletas convencionales, que llevan muchos años preparándose, así mismo lo hicimos todas y todos con nuestros atletas paralímpicos. Decirle, Presidente, que de 79 países que lograron medallas, Venezuela fue uno de esos países en estos Juegos Paralímpicos, logrando el número 34 en el mundo. Y qué fácil se puede decir, Presidente, pero decir el número 34 es también decir que somos el número 7 en el continente. ¿Cuántos países tenemos en el continente? Y Venezuela, en estos Juegos logró el número 7. En Centroamérica, Presidente, el número 4. Y en Sudamérica, el número 3. Y esto, por supuesto, que es gracias a este proceso, es gracias a este proceso de preparación, de apoyo, Presidente, que usted ha venido dando, que el Presidente y Comandante Hugo Chávez inició y que usted ha mantenido fortalecido durante todos estos años. Gracias por no olvidarse de nuestros atletas. Gracias por no olvidarte de todos estos compañeros y compañeras paralímpicos que todos los días se levantan desde muy temprano soñando por una medalla. Y hoy es realidad. Para culminar, Presidente, decirle que aquí se encuentran estos atletas, estos héroes y estas heroínas para iniciar el proceso de territorialización del deporte también, para lograr el proceso de masificación al que usted nos ha llamado desde la comunidad, desde nuestros consejos comunales, desde nuestra comuna, desde los circuitos comunales. Nuestros atletas han sido los primeros que se han puesto adelante y que han hecho el llamado para poder formar parte de este proceso de masificación deportiva, junto al Batallón Deportivo Bolívar Chávez y Martí, profesionales todos del deporte y la educación física. Con esto, Presidente, decirle que nos comprometemos todos y todas, no simplemente a generar un proceso de preparación para nuestros atletas, sino garantizar que nuestra población de Venezuela pueda practicar actividad física y hacer deporte en todas nuestras comunidades. Pero además, nos comprometemos a ser pilares fundamentales del desarrollo social de nuestro país. Nuestros atletas, Presidente, cuentan con usted, y usted, Presidente, cuentan con este movimiento de atletas, de entrenadores, de federaciones, de glorias del deporte, que son unos héroes y unas heroínas de la patria. Que Dios me lo bendiga a usted y, Presidente, que Dios me lo bendiga y le dé mucha vida y salud para seguir apoyando al deporte y seguir sacando a nuestro país adelante. Gracias. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Parece una escuelita, ¿verdad? Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. Bienvenido y bienvenida. Este es el tipo de evento que reconforta el alma, que lo llena a uno de alegría, de optimismo, y que ensancha el amor que uno siente por Venezuela. Cuando uno ve que regresan victoriosos y regresan victoriosas nuestros muchachos, nuestras muchachas, desde París, uno sencillamente tiene una sensación muy grande y digo, gracias a la vida que nos da tanto. Gracias a Dios que nos da tanto. Bueno, verdaderamente es una belleza ver la admiración de un pueblo por sus atletas. Con la llegada hoy de nuestros campeones y nuestras campeonas que vienen llenos de victorias y de experiencias de los Juegos Paralímpicos de París, se completa y se cierra el ciclo olímpico. París 2024. Y hoy mismo, a esta hora, empieza el nuevo ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028. Les veo la cara. Que van todos para allá. Quiero felicitar a los 25 atletas que fueron a los paraolímpicos, a los medallistas de oro, Enderson Santos en 400 metros, a Clara Fuentes de potencia, récord paraolímpica, Naguara. Récord, ¿tú sabes qué es eso? A esta tremenda oradora que nos ha dado este saludo, Naybí Morillo, de lanzamiento de jabalina. Felicitaciones a los medallistas de plata, Lisbeth Ibera, que será oro eterno para nosotros. Ese problema que tuviste, ya tenías el oro en la mano, pero es una prueba que la vida te pone. Para decirte, siempre hay que estar preparado para superar dificultades, la que se te presente, pero el camino continúa y te voy a ver llena de oro dentro de cuatro años o antes, en todas las competencias que vas a representar a Venezuela. Vas a estar llena de oro, porque eres una muchacha de oro. Alejandra Pérez, doscientos metros, Alejandra, tremendos logros. Marcos Blanco, medalla de bronce, en judo, tremenda victoria. Y bueno, nuestros diplomas olímpicos, Franchelli Vargas, en salto largo, Yomaira Coen, en impulso de bala, Emma Rodríguez, en triatlón, se encuentra en España, le enviamos un saludo aquí a España, Alejandra Pérez, en cuatrocientos metros, a Leonel Vera, cuatrocientos metros, a Linda Pérez, en cien metros, a Luis Rodríguez, en cuatrocientos metros, a Belkis Mota, cien metros, Paola García, salto largo, a Eduard Valera, lanzamiento de disco, a Danitza Zanabria, en judo. Felicidades a todos, los que obtuvieron medalla, diploma, y a todos los que estuvieron, y regresan también, con esa fuerza. También quiero, felicitar a nuestros, nuestros atletas olímpicos, que, dieron la batalla en París, con algunas dificultades, pero, plantea precisamente, la necesidad, de incrementar, la preparación, científica, científica, y bien, preparada, pudiéramos decir, valga la, la expresión, la planificación, científica, del ciclo, para, ni pasarse de entrenamiento, ni no entrenar, suficientemente, ni tan calvo, ni con dos pelucas, como dice, uno debe entrenar, con un plan, para ir, en escalada, y como se llama, ciclo olímpico, debe llegar, al momento olímpico, disciplinadamente, y científicamente, entrenado, ni más, ni menos, ese punto, que ustedes conocen, más que yo, que exige, de una buena planificación, y de una disciplina, brutal, porque hay días, que cuesta levantarse, verdad, o hay días, que te sale una rumbita, y al otro día, tienes que levantarte, y entrenar, y te sale otra rumbita, después, porque los venezolanos, somos muy rumberos, me da risa, por algo, estoy diciendo algo, verdad, que es cierto, que yo fui también deportista, jugué a béisbol, ustedes saben, llegué a una selección nacional, de béisbol, en 1980, y el nivel de disciplina, cuando uno está, en el nivel, de competencia alto, es, lo máximo, entonces, hace falta, una buena planificación, meterle mucha ciencia, unir mucho esfuerzo, y, seguir construyendo, este poderoso, movimiento, movimiento, deportivo de Venezuela, este poderoso movimiento, olímpico, hay que unir esfuerzo, saludo, a, este joven, profesional, atleta, mi nuevo ministro, del poder popular, para el deporte, el licenciado, Arnaldo Sánchez, a Ninosca Closer, presidenta del IND, a la presidenta, del comité olímpico, de Venezuela, la profesora, María Soto, a, el presidente, del comité paralímpico, Juan José Rujano, y a todo, el equipo de trabajo, que, tiene, grandes retos, de aquí en adelante, todo es un aprendizaje permanente, es un aprendizaje individual, para cada uno de ustedes, su mente está ocupada ahorita, haciendo balance, que hice, que no hice, que debo hacer, que hice, que no hice, que debo hacer, pero es un aprendizaje colectivo, para el movimiento deportivo, ustedes no solo son, grandes atletas, grandes deportistas, en lo individual, ustedes forman parte, de algo mayor, de una causa superior, y esa causa superior, se llama, Venezuela, se llama, movimiento olímpico, venezolano, movimiento, deportistas, de Venezuela, es lo que le decía, Rubén, Limardo, nuestro medallista, de oro, y, que ya lleva, cinco olimpiadas, está como Messi, que lleva, casi cinco mundiales, Messi lleva, cuatro mundiales, no, va para el quinto, ojalá vaya, está como Cristiano Ronaldo, que también tiene, cinco mundiales, verdad, él quiere ir ahora, a la sexta olimpiada, ese espíritu, deben tenerlo, todos ustedes, el espíritu, Rubén Limardo, de mantenerse en forma, mantenerse en disciplina, de mantenerse compitiendo, de mantener, el ejemplo, porque ustedes, entonces, son, sin saberlo, o sabiéndolo, son líderes, en cada uno, de sus disciplinas, para los que vienen detrás, no solamente, es que compites, y llegas, o compites, y listo, sales bien, pero no llegas la medalla, la medalla es un premio, pero si el premio no llega, igual el espíritu deportivo, está presente, la dedicación, ustedes tienen que convertirse, en líderes, de las nuevas generaciones, de deportistas, y atletas, que se están levantando, en los barrios, en las comunidades, en las escuelas, en los liceos, Arnaldo, sabe que hemos hablado, de los planes, y hay que ponerle, mucha atención, y mucha fuerza, María Soto, compañera, a la masificación, deportiva, en el territorio, en las comunidades, a la masificación, deportiva, estudiantil, en las escuelas, liceos, universidades, y, a la preparación, en todas las disciplinas, como Venezuela ya, está en condiciones de hacerlo, como nunca antes, estamos en condiciones de hacerlo, a la preparación, de miles, de muchachos, y muchachas, que, practiquen, todas las disciplinas, del atletismo, del deporte, del movimiento olímpico, antes solamente, se conocía Venezuela, por el boxeo, y era bueno, grandes glorias del boxeo, como Morochito, que falleció recientemente, hoy, a Venezuela se le conoce, y se le debe respetar, cada vez más, porque participamos, en toda la línea, de la diversidad más amplia, de todas las disciplinas deportivas, en todas las competencias, regionales, mundiales, y olímpicas. eso es una belleza, saber que Venezuela, está en esas condiciones, tenemos que, reorientar, el proceso de masificación, de preparación, de captación, de talentos, con un plan, que va, mucho más allá, de cuatro años, muchos de ustedes, empezaron a practicar, muchachos del Paralímpico, les pregunté, en el 2013, ¿verdad? 2014, 2015, o un poco más acá, ¿verdad? me decía, Arnaldo, que para que se vean resultados, para, el nivel de alta competencia, debe pasar un ciclo, casi de ocho años, era lo que me comentaba, este ministro, este muchacho, que, ha estudiado, el tema, del ejercicio física, los deportes, y el atletismo, quiere decir, que tenemos que pensar, a corto plazo, fortalecer, esta generación, en su capacidad, en su disciplina, en el apoyo, que hay que darle, integral, a mediano plazo, consolidar, la masificación, del deporte, venezolano, con la mayor calidad posible, y a mediano plazo, ir pensando, en la nueva generación, de los que hoy tienen, cuatro, cinco, ocho años, que se levantan, en todo el movimiento, deportivo, venezolano, con un plan, con una visión, de sistematicidad, de logro, donde la base, en la masificación, retomar, y fortalecer, como estamos haciendo, los juegos nacionales, retomar, y fortalecer, los juegos estudiantiles, a todo nivel, retomar, y fortalecer, los juegos universitarios, la mayoría, de las potencias, deportivas, del mundo, tienen, en sus universidades, la base, de, sus deportistas, de alta competencia, eso, lo hemos estudiado, y entonces, cuando tú, captas un talento, a los diez años, doce, catorce años, lo vas llevando, y lo vas proyectando, hacia, el deporte, de alta excelencia, y lo vas llevando, para la educación, universitaria, que va complementando, la formación integral, porque ustedes, más que deportistas, son seres humanos, integrales, seres sociales, el ciclo, de, participación, competencia, como lo pudiéramos llamar, de un deportista, siempre corto, como lo llaman, ustedes los expertos, lo que llaman, el ciclo de vida deportiva, en todos los deportes, es corto, en la natación, a los veinte años, era un anciano, verdad, en el béisbol, a los treinta y cinco años, ya quedas, es para, para jugar, softball, con un sancocho, en el softball, de alta competencia, también a los treinta, treinta y cinco años, claro, más o menos, pero ya está, en casi retirada, en el atletismo, bueno, hay distintas edades, en el atletismo, en el fútbol, los grandes estrellas, se retiran, a los treinta y cinco años, ya Messi, está en esa edad, y está pensando, Ronaldo, que cumplieron su ciclo, verdad, así por el estilo, tú, qué edad tienes, Limardo, treinta y nueve, tú rompiste, los ciclos, naturales, de los espadachines, ¿verdad? Estás rompiendo, pues, te cuidas, pues, tiene, tu mecanismo, para, entrenamiento, y preservar, la salud física, así que, tienen que pensar siempre, en el ciclo, deportivo, que les toca, y tienen que pensar siempre, en el más allá, en su vida, como seres sociales, ¿cuántos de ustedes, van a ser, grandes entrenadores, de grandes estrellas, en el futuro? ¿todos? ¿verdad? ¿cuántos de ustedes, van a ser, grandes maestros, que den el ejemplo, y puedan, mostrar, una trayectoria, ejemplar, desde todo punto de vista, entonces, hay que pensar siempre, en el corto plazo, en el mediano plazo, en el largo plazo, como país, como atleta, como ser social, como ser individual, y retomarlo todo, yo, me inspiro, en el ejemplo, que ustedes dan, en los logros, que ustedes le traen, a Venezuela, puedo decirles, que pueden contar, con todo, el apoyo, integral, del Estado, venezolano, para seguir, desarrollándose, para las próximas, competencias, a todo nivel, todo el apoyo, y hay que seguir, desarrollando, Arnaldo, te corresponde, a ti como ministro, hay que seguir, desarrollando, la atención social, económica, integral, a los deportistas, de alta competencia, a los entrenadores, que a veces, quedan en el olvido, yo pido un aplauso, para sus entrenadores, para sus entrenadoras, hay que aumentarle, las becas, a los entrenadores, y todo el apoyo, a los entrenadores, verdad, y algo, y algo, que yo le decía, yo insisto, en la idea, Arnaldo, Rujano, María, compañeros, compañeras, está bien, espero que se me entienda, la idea, está bien, cumplir ciclos, de entrenamiento, en el exterior, bien, chévere, cuentan, con todo el apoyo, pero yo sueño, que recuperemos, todas las instalaciones deportivas, bien recuperaditas, estén de puertas abiertas, a todos los atletas, y para atletas, todas las instalaciones deportivas, del país, Arnaldo, no puede haber, una instalación deportiva, que esté cerrada, la puerta, para un para atleta, no, ustedes no pueden practicar aquí, no pueden lanzar, la jabalina aquí, que es eso, para que son las instalaciones deportivas, que vamos recuperando, Arnaldo, yo sueño el día, próximo, en que se cumpla, algo que orientado mil veces, que los entrenamientos, y sus ciclos, se preparen en Venezuela, y que si hay que traer, y contratar, entrenadores, que refuercen, nuestros conocimientos, los conocimientos, extraordinarios, de nuestros entrenadores, los traigamos, desde el exterior, a Venezuela, no los podemos traer, los contratemos, contratemos, los mejores chinos, los mejores rusos, los mejores, de los mejores, de donde vengan, y que vengan aquí, y preparan a nuestros atletas, ayuden a nuestros entrenadores, estén en nuestras escuelas, y Venezuela vaya construyendo, escuelas, de entrenamiento, del más alto nivel, científico, y deportivo, del mundo, y por qué no, por ejemplo, nuestra hermana China, yo estaba preguntando, ¿cuándo obtuvo, la primera medalla de oro, China en una olimpiada? ¿no sabe? ¿cuándo? ¿cuándo? y en 40 años China, se ha convertido, en la gran potencia, deportiva y olímpica del mundo, porque le ha metido ciencia, tecnología, y un plan para construir, no seamos simplemente consumidores, de técnicas que nos da en el exterior, traigamos lo mejor del mundo para acá, tengamos científicos acá, montemos las mejores escuelas aquí, o es que es imposible, bueno, yo orientado esto mil veces, y no se ha hecho, yo pido apoyo, a los atletas de alta competencia, la otra vez hablé con Yulimar, vamos a darle un saludo a Yulimar, desde aquí, que está recuperándose también, paso a paso, nuestra querida Yulimar Roja, y le decía esto, tiene que llegar el día, en que vayamos nosotros instalando aquí, lo mejor, yo sé de experiencias que ya están en desarrollo, no las voy a nombrar, para que nadie se ponga celoso, pero sé de experiencias que ya están en desarrollo, donde nos trajimos, de la China a los mejores, están aquí, y enseñaron a nuestros niños, de 4 o 10 años, y esos muchachos están volando, y esos muchachos le van a dar, grandes medallas a Venezuela muy pronto, entonces, es invertir la ecuación, cuando haya que ir al exterior, excelente, bienvenido, pero se va al exterior, a asimilar conocimiento, a fortalecerse, y atraer ese conocimiento, para Venezuela, y de resto, todos los ciclos de competencia, en centroamericanos, bolivarianos, juegos del alba, panamericanos, mundiales, cumplirlos completamente, ustedes saben, que tienen todo el apoyo, inclusive, en los momentos más difíciles, cuando se lanzaron, las medidas de bloqueo, contra Venezuela, y que no le vendían pasajes, a Venezuela, para que nuestros atletas, viajaran, inclusive en esos momentos, conseguíamos el avión, y llegábamos por aquí, llegábamos por allá, no hay impedimento, no hay obstáculos, no hay dificultad, no hay problema, que no podamos nosotros, enfrentar, y superar, tengan esa, certeza absoluta, y sé que lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo, en un escenario, con mentes abiertas, porque ustedes son, ustedes son el ejemplo, de cómo se vencen diariamente, dificultades, problemas, obstáculos, ustedes van cuesta arriba, venciendo todo eso, y si no, no estuvieran aquí, victoriosos, con sus medallas hermosas, con sus diplomas, y con su fuerza, este año, vamos a continuar, tienen que prepararse, porque, vamos a hacer, los juegos nacionales, y los juegos, para nacionales, del 8 de noviembre, al 24 de noviembre, los juegos nacionales, y del 1 de diciembre, bailando gaita, al 8 de diciembre, los juegos para nacionales, en el oriente del país, Anzuategui, Sucre, y Monaga, serán las sedes, de los juegos nacionales, y para nacionales, muchachos, felicitaciones, sigan adelante, son el ejemplo, son la inspiración, de mucha gente, que Dios me los bendiga, muchas gracias. por su amable asistencia, y atención, muchas gracias, ha concluido, el acto, acabamos de escuchar, al presidente, constitucional, de la república, bolivariana, de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien ha dicho, este es uno de los eventos, que reconforta, el arma, que llena de amor, gracias a la vida, que nos ha dado tanto, agradeció a Dios, por esta oportunidad, ahí está conversando, con María Soto, una gloria deportiva, y además, presidenta, del comité olímpico, venezolano, quien además, fue abanderada, en los juegos olímpicos, de Beijing, 2008, y está hablando, con uno, de nuestros atletas, paralímpicos, medallista, de oro, Enderson Pérez, quien, está saludando, al presidente, constitucional, de la república, y está conversando, él, acaba de ser, condecorado, por el mandatario, venezolano, Enderson Santos, en la disciplina, de atletismo, medalla de oro, uno de los medallistas, paralímpicos, de nuestro país, en esta edición, de París, 2024, empieza un nuevo ciclo, olímpico, rumbo a Los Ángeles, 2028, ha dicho el mandatario, venezolano, hay que incrementar, la preparación científica, para llegar, en óptimas condiciones, hay que tener, un plan de entrenamiento, un plan científico, ha pedido, al ministro, del poder popular, para el deporte, Arnaldo Sánchez, además, del equipo, del comité olímpico, venezolano, del comité, paralímpico, María Soto, y Juan José, Rujano, además, de los atletas, y de los entrenadores, a quien ha pedido, el reconocimiento, por todo, el trabajo, que vienen, realizando, ciclo olímpico, a ciclo olímpico, inicia, un nuevo ciclo olímpico, rumbo a Los Ángeles, 2028, ha dicho, el mandatario, venezolano, ha dicho, además, que inician, con los Juegos Nacionales, y los Juegos Paranacionales, para luego, iniciar el ciclo olímpico, rumbo a los Juegos Bolivarianos, a los Juegos Sudamericanos, a los Juegos Centroamericanos, y del Caribe, los Juegos Panamericanos, y que finalizan, con los Juegos Olímpicos, de Los Ángeles, 2028, y un aprendizaje colectivo, ustedes son líderes, en cada una de sus disciplinas, para quienes vienen, detrás de las generaciones, es la información, que se genera, a esta hora, en el Salón Simón Bolívar, regresamos con ustedes, al estudio, adelante.